¿A quién le conviene que caiga la fiscal de la nación? Porque hay gente que se jacta de ser inteligente. La inteligencia es la capacidad de resolver una situación problema. Hay nueve tipos de inteligencia diferentes. Y hay unos que dicen que hay trece. ¿No es cierto? A ver, ¿quiénes han salido? Los patitas, los pinkies, ¿de quién? A ver, me hago un lado de la fotocomposición. ¿No es cierto? Me hago más al lado. A ver, ¿los pepecausas no están felices o no? ¿Ollantumal y sus amigos no están felices o no? ¿Toledo? ¿Toledo no está pidiendo el acuerdo de colaboración eficaz? ¿Serrón? ¿No están diciendo Margot Palacios? Margot Palacios y Ruth Luque. Me dicen que Ruth Luque canta como los dioses. Tiene una voz. Y Mazumac le dice. Vizcarra, Odebrecht. Esos no son los que quieren que caiga la fiscal. De un paso al costado, me trae a las investigaciones a las pesquisas. ¿Por qué están los chas de la vergüenza? ¿No han salido toditititos? Toditos, ¿ah? Ellos y sus atláteres. Vizcarra tenía el cuajo hasta de tuitear. Pero a ver, un momentito. La situación, señora fiscal de la nación. Y se lo voy a pedir públicamente. Lo que he pedido es un habeas data. Yo le he firmado. No es que yo pienso. Y digo, porque hay un montón de gente que piensa, ¿no? Y se sienta a pensar, rodan. Y se siente en el water y piensa. Y piensa. Eso es, como dicen en Barcelona y España, un cagonier. ¿No es cierto? Está sentado ahí con el pantalón así y haciendo tu puficita. No, 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 no. Hay que hacer las cosas. Yo he pedido un habeas data que está pendiente. Señora fiscal de la nación. Marena Mendoza es la actual señora, la encargada del despacho de Belabarba. Marena Mendoza. Ahí está la señora. Señora, deme el acuerdo y yo lo voy a publicar para todo el Perú. No para los intereses de Ollantumal, Anadín, Pepecala, Villarán, Vizcarra. Para los intereses de Toledo. Para el interés general. Porque ahí está la madre del cordero. El caso Lava Jato es el caso de corrupción más importante de los últimos 30 años. ¡Gracias!